Pasa el tiempo lentamente a la espera de llegar El día del cumpleaños yo no puedo esperar Ando siempre suspirando y bajito tarareando Cumpleaños feliz, me deseo a mí Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Esperar un año entero tiene su buena razón Todos los amigos quieren prepararse un montón No llegarlos a encontrar, luego todos a cantar Cumpleaños feliz, te deseamos a ti Que los cumpla, que los cumpla, que los cumpla feliz Tener miles de amigos, esto sí sería genial Pues así mil cumpleaños, uno puede celebrar Un pastel para cortar, todos juntos a cantar Cumpleaños feliz, para mí, para ti Feliz cumple amigos, que los cumpla feliz Otra vez Cumpleaños feliz, para mí, para ti Feliz cumple amigos, que los cumpla feliz Feliz cumple amigos, que los cumpla feliz Amo siempre suspirando y bajito tarareando Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Feliz cumpleaños feliz Mis regalos de encontrar, a todos a cantar Nos quedamos feliz, te deseamos a ti Que nos cumples, que nos cumples, que nos cumples feliz Que nos cumples, que nos cumples, que nos cumples feliz Que nos cumples, que nos cumples feliz Botas, plumas y sombrero para mí Si me ven los enemigos van a huir Miren mis pegotes, soy un mosquetero Así voy a defender al mundo entero Y con este bello traje a luchar saldré Con el brillo del plumaje siempre ganaré Sabemos que pero que para luchar El plumaje no es lo que va a ayudar Todos para uno y uno para todos Este es el secreto de nuestros logros Apoyarnos es la fuente de nuestro poder Juntos y unidos siempre vamos a vencer Juntos y unidos siempre vamos a tener 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video